Hola mis amigos de RCN.com, bienvenidos. Aquí estamos ya de nuevo con la Vuelta a España, después de haber precisamente inaugurado ayer con una etapa contrarreloj que dejó como ganador a Primoz Roglic, el campeón defensor, quien ratifica su favoritismo también para este año. Hoy se ha corrido una primera etapa ya en línea, que desembocó en lo que todos esperábamos, una llegada masiva, donde se ha impuesto el belga Philipsen en un cerrado sprint frente a Matius y en el cual participó el ciclista colombiano Juan Sebastián Molano, demostrando igualmente sus progresos. De esta manera, pues Roglic continúa siendo el líder con 4 segundos de ventaja sobre Aramburu y 21 segundos ha perdido Miguel Ángel López y 27, Egan Bernal. Pero nada grave, esto apenas está comenzando. Mañana ya tenemos una primera etapa de montaña, terminando en el alto del Picón Blanco, una escalada de 7 kilómetros al final de la jornada, donde vamos entonces a tener ya una foto todavía en blanco y negro de los principales pretendientes al título de campeones. Una jornada de 202 kilómetros la que nos aguarda y que les estaremos comentando en el día de mañana. Gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!